negras y muchos baches en el municipio de Cajeme. De la vista nace el amor, reza un dicho popular que juega en contra de la imagen que se ofrece en Ciudad Obregón y que justo frente a la central camionera Faustino Félix se ve en muy mal estado por la calle 200 y Yucatán. De la vista nace el amor, reza este dicho, pero pues ahí de plano con las imágenes que estamos viendo amigos del auditorio, pues aquí no hay nada de amor. Este se realizó un sondeo en el lugar donde los ciudadanos confesaron que una de las principales razones por las que decidieron acudir a Ciudad Obregón para vacacionar fueron las reseñas en internet de las cuales desde su llegada pues han diferido de gran manera. Vengo de Tepic, Nayarit y en todos lados sabemos que hay lugares descuidados, pero no, pero me sorprendió mucho ver que aquí desde que llegas ves una ciudad totalmente destruida. Me habían recomendado los tacos de carne asada, pero el olor a drenaje me revolvió el estómago, me contrastó con la idea de la ciudad más limpia del noroeste, como me decía su página de turismo. Espero la experiencia mejor, declaró Virginia Olveras. Pues sí, tiene razón, se baja ahí en la central camionera, se va a los taquitos de enfrente y es un olor fétido a drenaje que simple y sencillamente le pega durísimo ese negocio. Por su parte, Angélica Martínez, comerciante de la zona, señaló que el problema de aguas negras se tiene desde hace muchos meses, pero se intensificó hace 30 días abarcando ya más de tres calles, causa que en los cruceros 200 y con Yucatán, y también en la Quintana Roo tengan bache cada día más grande. No, por ahí no se puede pasar, ¿eh? Así de fácil, no se puede pasar por ese sector. No solo es la imagen para los turistas, el olor es peor. ¿Tú crees que la gente va a querer comer en estas condiciones? Las ventas se nos han venido abajo, pese a una zona históricamente buena. Aquí hay un callejón, amigos del auditorio, en la parte trasera de donde estamos ubicados, no sé cómo se llama ese callejón, no sé qué nombre tiene, pero me llamó mucho la atención, mande, el callejón Bolivia y Galeana, hay una fuga también de drenaje y me llamó mucho la atención, ¿por qué se lo voy a comentar? Porque me llamó la atención que el otro día iba a una farmacia que está por ahí en ese sector y una, iba una señora, acompañada a una muchacha y le dice, ¿cómo se me antoja comer unos taquitos? Dice, con los olores fétidos, a plenitud a todo lo que daban, yo dije, ah, cara, esta señora, yo con nada más ver el agua verde en la mano, sucia, negra, cochina y todo eso, y con el olor fétido, yo lo último que estaría pensando es en comer, en algo para merendar, sí, sí es el Bolivia, pero la señora todavía lo decía, ah, cómo se me antojan unos tacos de carne ensada, eso voy a comer, y con la peste ahí a todo lo que daba, dije, o sea, que la autoridad no pensará en eso también, hay que mantenerlas, sabemos que hay una situación difícil, complicada. Muchas enfermedades gastrointestinales. Claro, claro, muchas, muchas enfermedades. Son las 8 de la mañana con 42 minutos, vamos a más.